Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa de Té de las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Té de las Gradas les ha preparado un programa muy especial acerca de la actualidad en el gol profesional venezolano. Esta semana además estaremos rifando estas barajitas, autografiadas nada más y nada menos que por el grande liga, ganador del campeón bate en la liga americana en Estados Unidos, ganador por segunda vez del premio Luis Aparicio, Miguel Cabrera. Para ganarse estas barajitas solamente tienen que responder la pregunta de la semana que número utilicen su camiseta Miguel Cabrera y enviar esta respuesta junto con su nombre y su número de cédula a las redes sociales y teléfonos que ven en este momento en batalla. El Té de las Gradas de esta semana comienza ya. Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa de Té de las Gradas. Y esta semana abrimos nuestro programa con nada más y nada menos que el importado de las Águilas del Zulia, Justin Henry. Señor Henry, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo se siente jugando para las Águilas del Zulia esta temporada? Me siento grandioso. Estoy muy emocionado de estar acá. Es mi primer año de estar jugando en Venezuela. Estoy disfrutándolo mucho y tengo un muy buen equipo. Hemos jugado muy bien últimamente y espero que podamos seguir haciendo eso. Usted estuvo jugando en AAA con el equipo de Toledo. El equipo de Toledo. Y usted vino a Venezuela. ¿Cuál fue la diferencia que usted vio entre las dos ligas? Ah, yo diría que son muy similares. Te puedes cruzar con muchos jugadores que han jugado aquí. Y han estado en AA y en AAA. Así que diría que las ligas son muy similares. ¿Usted cree que el clima sea un asunto importante para esta liga? Esto es como estar en casa para mí. Soy del sur de Estados Unidos. Y estoy acostumbrado a pasar bastante calor. Así que no ha sido un asunto muy importante para mí. Definitivamente. Pero definitivamente es muy diferente a Toledo. Allá es bastante frío. Este año ha sido un año extraño para las Águilas del Zulia. Comenzaron las Águilas perdiendo todos los juegos. Estos tuvieron un récord de 4-11. Y entonces regresaron. En esa parte de la temporada, Justin Henry estuvo ahí para responder al llamado del manager Lipson Ava. ¿Cuál es el sentimiento? Se siente grandioso. Sabes, como te lo dije, comenzamos un poco mal. Pero fuimos capaces de voltear la situación. Fue una cosa muy positiva lograr esto. Demuestra que tenemos un muy buen equipo. No jugamos bien al principio, pero hemos jugado muy bien al final. Y tenemos la oportunidad de seguir haciéndolo bien. ¿Usted cree que el cambio de manager fue un factor para usted en el aspecto de bateo del juego? Porque hemos escuchado de todos los jugadores que Mako fue un manager que no le gustaba. No le gustaba la agresividad en el bateo. Pero Lipson eso es de otra manera. Él le dice a los bateadores que pueden ir con el primer picheo. ¿Qué piensa usted de eso? Yo pienso que él definitivamente ha ayudado a este equipo. Creo que en muchas oportunidades ambas posturas pueden funcionar. Pero para este equipo la postura agresiva creo que es la mejor. Creo que los bateadores han podido performar mejor desde que cambió la perspectiva. Cuando se volvieron más agresivos en el plato. Así que creo que para este equipo fue una mejor forma de hacer las cosas. ¿Cuál es la clave para ser el jugador importado que más ha durado para las Águilas del Sur este año? Yo solo trato de ser consistente. Trato de batear y filtear de la misma manera. Trato de hacer las cosas yo mismo. Trato de ser yo mismo y trato de hacer las cosas bien y ser consistente. Por favor envíale un mensaje a todos los fanáticos de Águilas del Sur. Que en el comienzo de la temporada no creen en el equipo y ahora creen. Creo que el mes pasado les hemos demostrado que tenemos un gran equipo. Y espero que este próximo mes podamos hacer lo mismo y dar un buen empujón. Para ganar la liga este año. Bueno, gracias John Henry. Y nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Felipe Lira, Desde las Gradas. Grego Blanco, Desde las Gradas. ¡Desde las Gradas! Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Y en esta oportunidad nos acompaña Freddy Galvis. Él es el shortstop titular de las Águilas del Sur. Freddy, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo se siente después de estar en un récord negativo del equipo de Águilas del Sur? Llega Freddy Galvis a la acción, a proteger el territorio del shortstop. Y a tener un desempeño tan positivo dentro del terreno. ¿Cuál es el sentimiento hacia el equipo? Bueno, primero que nada muy contento. Tú sabes, como dijiste, tuvimos un récord negativo. Y gracias a Dios, seguimos trabajando fuerte. Y las cosas nos han mejorado. Gracias a Dios estamos metidos en la clasificación. Tú sabes, entre los cinco primeros nos queda con el trabajo fuerte. Si Dios quiere, sabemos que vamos a clasificar. Freddy Galvis forma parte del equipo que tiene la mejor defensiva en la Liga Venezolana de Juego Profesional. ¿Cuál ha sido la clave de Freddy para lograr ese desempeño tan inmaculado? Bueno, creo que una de las cosas es eso de pieza en la práctica, tú sabes. Desde temprano en las prácticas no tiene que estar concentrado, ganando su rolling. Y bueno, a la hora del juego, la misma concentración, tú sabes. Nos ayudamos mutuamente entre Pirela, el Pollito y Mejía. Nos mantenemos comunicados y gracias a Dios nos están dando las cosas. Dice José Pirela que para él es un sueño compartir el área del shortstop y la segunda base con Freddy Galvis. ¿Qué sientes tú hacia José Pirela? No, ese es mi hermano. De verdad que yo he conocido a José Pirela desde antes de firmar y siempre teníamos ese sueño los dos. Podíamos jugar juntos el segundo y el señor o al revés. Entonces, gracias a Dios este año estamos juntos. De verdad que me siento muy cómodo con él. Como te dije, nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que eso nos ha facilitado las cosas. Se va Freddy Galvis esta temporada. El equipo grande mandó a decir, tienes que parar, tenemos que protegerte. ¿Qué sientes Freddy Galvis en este momento? Bueno, no sabes, no muy contento. Por el momento no muy contento porque empezamos con el equipo desde temprano. ¿Y tú has sufrido? Entonces sí, hemos sufrido. Nos comimos las verdes, ahora estamos viendo las maduras. Entonces, tú sabes, no puedo, uno se siente como un poquito mal tratar de dejar el equipo. Pero tú sabes, sé que el equipo va a quedar bien. Tenemos tremendo equipo. Los muchachos que están en la banca también son tremendos peloteros. Tenemos ahí el Torre, tenemos a Flores. Entonces sabemos que ellos pueden hacer trabajo. Estaré con ellos, tú sabes, mentalmente apoyándolos. Y de verdad que sé que estamos para grandes cosas este año. Vuelve Freddy Galvis el año que viene. Sabemos que a las Águilas les ha costado mucho tener un shortstop en el que se pueda confiar. Y este año lo han conseguido contigo. ¿Vuelve Freddy Galvis? Sí, sí, sí. Hasta el momento yo volveré este año y hasta que esté jugando pelota volveré con el equipo. Enviarle un saludo a esos fanáticos de las Águilas de Zulia que dejaron de creer y ahora creen otra vez. ¿Van a clasificar las Águilas de Zulia sin Freddy Galvis? Claro que sí. Un saludo a todas las fanaticadas. Espero que sigan apoyando al equipo zuliano. A esa verdadera fanaticada que nos ha apoyado desde el principio. Y las Águilas vamos para rato. Bueno, muchas gracias Freddy, muy amable. Y nosotros continuamos con más de Las Gradas. Amigos fanáticos de Las Gradas, vamos a unos cortes comerciales. Pero hoy quiero recordarle que para ganarse estas barajitas firmadas por Miguel Cabrera, solo tienen que decirnos, a través de las redes sociales y números telefónicos que aparecen en pantalla, el número que usan la camiseta. Y serán ganadores de estas bellas tarjetas firmadas por Miguel Cabrera. Ya regresamos. ¡Gracias!